Tengo que tenerlo listo, ¿sabes? Me dijeron sobre esta artista que vamos a estar hablando el día de hoy Entonces pues prepárense, tráiganse su botanita o acuéstense en donde sea que estén Y vamos a ponernos cómodos para ver este video Yo sé que varios se me confundieron en el video pasado de que si ya no iba a ver este fondo Y claro que sí lo va a ver, solamente que como les platiqué pues me chocaron mi coche No tengo como moverme ahorita y pues que nos tenemos que encerrar y demás Cuando pueda voy a grabar aquí, cuando no pues voy a grabar en mi casa, ¿ok? Así que bueno, en esas estamos Antes de empezar les dejo mis redes sociales Casi todos los días subo TikToks, entonces si me quieren seguir acá se los voy a poner Están bien chistosos, entonces váyanse a reír allá un ratito de mí, del cringe y de lo que ustedes quieran Y de este lado va a estar apareciendo mi Instagram Ahí estamos como más al pendiente, ahora sí que información tipo en tiempo real si ustedes le quieren decir Y mi Facebook va a estar apareciendo aquí abajo ya que también por ahí es una opción para mandar saludos Se los voy a dejar como manejo los saludos hasta el final del video, ¿ok? Entonces pues siéntense y pónganse cómodos, suscríbanse antes de comenzar y vamos ya con el video Quiero aclarar unas cosas antes de empezar con este video A mí me gusta la música de Billie Eilish, pero antes de que se me vengan encima todas sus fans O todos sus fans como lo hicieron en el video de Selena Gomez Les quiero aclarar que esta es una teoría conspirativa Bueno, varias teorías conspirativas que ya tienen años que están alrededor de ella Entonces no es para que se me enojen Simplemente es una de tantas ya que pues esto de la MK Ultra pues hay un montón de implicados Que si Justin Bieber, que si Britney Spears, que si Beyoncé, que si Jay-Z Un montón, entonces no es para que se enojen Y solamente eso, les quería aclarar teoría conspirativa Tómenlo como así y listo, ¿ok? Así que vamos a comenzar Ok, así que de quien vamos a estar hablando hoy es de Billie Eilish, ¿ok? Hay un montón como de teorías alrededor de ella Porque es un personaje realmente pues polémico hasta cierto punto se podría decir No porque haga y diga, sino por su imagen, por su persona, por sus canciones Que sí ha llamado mucho la atención Y sí es muy diferente, la verdad es que es arte, ¿ok? O sea, ahora sí que como cada quien se quiere expresar es arte Simplemente que esta vez llama mucho la atención Y bueno, las personas que se dedican a hacer teorías conspirativas y demás Pues siempre unen ciertas cosas que aparecen en sus videos, en su imagen O demás con esto de la MK Ultra De hecho hay tres teorías grandes alrededor de ella Uno era que es el próximo experimento de MK Ultra O bueno, el más reciente experimento de MK Ultra Otro es que ella hizo un pacto con el diablo para hablar con alguno de sus artistas Amigos que fallecieron hace poco Y la tercera es que Billie Eilish no existe Ok, ¿por qué se dice que Billie Eilish es la próxima o el más reciente experimento de MK Ultra? No sé si ustedes sepan, pero MK Ultra es un proyecto que nació hace muchos años Del FBI para controlar a la mente Entonces pues aprovechan que este tipo de artistas tienen la capacidad Como de mover masas Porque pues tienen muchísimos fans alrededor de todo el mundo No simplemente con los que hablan inglés Sino por todo el mundo tienen fans Entonces se aprovechan para pues mover masas, para controlarlos Y se supone que nosotros ni cuenta nos damos Y también es la explicación de por qué de repente dan ese salto enorme hacia la fama De que pues un mes atrás tú ni siquiera lo conocías Y el otro mes ya, wow, ya gana premios Y aparece y acá y acá y todas sus canciones son famosas Es por eso que dicen que pues los llevan a la fama Para que controlen a las masas Pero realmente es que ellos ya dejan de pertenecerse Por decirlo así Es decir que casi casi le venden su persona a MK Ultra Y pues ya se tiene que hacer todo lo que ellos digan A pesar de que les guste o no Y es por eso que de repente salen los casos como por ejemplo Britney Spears que ya no puede hacer nada con su vida Porque pues literal no la puede manejar O por ejemplo lo último que ha hecho Justin Bieber Con su video de Yomi y muchas otras cosas Entonces pues estas cosas que suceden Es cuando pues nos hacen dudar un poco más Si sí es cierto esto del MK Ultra o no Ahora como les digo Como Billie Eilish tiene muchísimas O sea casi toda su carrera Ha sido alrededor de mostrar muchos elementos Que pues tienen que ver con la MK Ultra Dicen que casi casi por No sé si por burla o por ser muy obvia Si ella 666 personas Es decir pues el número del diablo entre comillas Además de que en varios de sus videos Ella nos da como algunas señales De que sí están como ejerciendo algún tipo de control en ella Por diferentes imágenes como las que van a estar apareciendo aquí en pantalla Pues de que sí la están controlando De que pues ya tiene que hacer lo que le dicen Y pues no es ella en sí Porque si se fijan hay fotos De unos años atrás del 2017-2018 me parece Donde ella es diferente O sea se ve diferente a como es ahora Entonces pues uno puede decir que Ay es por la fama que cambió tanto O ya tiene como bien hecho su personaje Bien definido Porque pues están de acuerdo que una cosa Es el personaje que nos ponen en público Y otra cosa es como es ella en persona Pero sí se nota mucho la diferencia Y pues seguido con los símbolos Estos que usan mucho del 666 Y que ponen las cruces al revés Y ya saben de esto De como el símbolo de Monster De la bebida esta Entonces seguimos con los diferentes Pues símbolos que usan sus fotos Siempre como que dando a entender Como si estuviera poseída O bajo efecto de alguna cosa Bueno no en todas Pero en general Sí todas sus fotos tienen ese tinte como dark Quiero decir Como rompiendo el estereotipo Lo cual a mí se me hace bien O sea cada quien puede hacer lo que sea Pero pues se supone que todos esos Son como diferentes símbolos que usan Para que ella O sea más bien ella está dando a entender Que sí la están controlando Y pues que la están llevando hasta cierto punto Y bueno pues la gente decía así como de Que no pues es que ella trata de decir Que la religión no existe Que los estereotipos están mal Y no sé qué Pero siempre dando otro tipo de símbolos Y eso hace creer a los adolescentes A quien sigue esas canciones Pues que esto está bien Cuando se supone que todos estamos pues O sea quien escucha su música Está adorando a otro tipo Como de dios pagano que le llaman Y también se supone que cuando Billie Eilish sale así como Con ropa toda de una sola marca Por ejemplo esta que están viendo De Louis Vuitton y cosas así Es lo mismo O sea de que la élite la está manejando Para que uno como que quiera ser igual Y pues ahora sí que el consumismo ¿No? De que queramos comprar lo mismo igual Y estar igual Entonces pues uno va consumiendo Y es lo que quieren las masas Pues hacerse más ricos y demás y demás Así que bueno Hasta aquí ¿Ustedes qué opinan? ¿Está muy zafado de la realidad? ¿O cómo ven ustedes? Porque como les decía yo en el video pasado Nosotros en general La mayoría de personas que tú y yo conocemos Nos movemos como a cierto nivel Socioeconómico O como ustedes le quieran llamar Así a cierto nivel Y ellos están en otro superarribe Que a lo mejor hacen cosas que nosotros Ni nos imaginamos O si nos imaginamos Lo vemos como una película Uy sí Como de ciencia ficción Y resulta ser que no está tan alejado De la realidad Pero bueno Esa es una teoría conspirativa ¿Ustedes qué creen? Y bueno De esta viene como que la segunda teoría De que Billie Eilish no existe Simplemente es un personaje O sea que ella no se llama ni así Ni así es ella en persona Ni su pelo Ni nada Simplemente Se creó A alguien Para mover masas Que es ella O sea Sí realmente Sí está rompiendo los estereotipos Porque yo cada vez veo Más personas que se sueltan Que se pintan el pelo como ella Lo que ustedes quieran Está bien Autodescubrirse Pero supone que para eso Fue hecha ella A pesar de que no es ella Completamente O sea de que tiene otro nombre Otra personalidad De bla 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 Ahora la última De que Billie Tiene un pacto Con el diablo Ok Tras la muerte de XXXTentacion Y no me vayan a criticar Porque literal Vi videos en youtube Donde él Así se llama O sea Al principio yo le decía Xtentacion Pero no XXXTentacion Bueno Ya que él murió Billie Eilish No paró de dedicarle Pues canciones Y nombrarlo en sus conciertos Porque pues le dolía mucho Su muerte Eran muy cercanos Eran pues Grandes amigos Y ella le dedicó Una canción llamada 6.18.18 Donde una parte de la letra Dice esto Que les voy a poner Ambos somos demasiado jóvenes Vivir y morir de esta manera Un soleado día de verano Con tanto queda por Bueno Con mucho queda por decir No XXI El 18 de dolor El día que no pudiste quedarte Me hiciste querer rezar Pero creo que Dios es falso Obviamente esto ya Se ha traducido en español ¿Verdad? O sea la canción está en inglés Ella en una entrevista Aclara que pues Ese pedazo Si es para él Y dice Esta canción va sobre Una persona muy poderosa Que sin importar Lo que ocurría en su vida Estuvo siempre ahí para mí Referiéndose a XXXTentación Él me hizo sentir bien Cuando nadie lo hacía Así que necesité Hacer este tema O esta canción pues También el día de su muerte Pues le dedico Unos posts En Instagram Que son los que están viendo Aquí en pantalla Y pues así Lo que puso De caption En esas fotos Fue El ser humano más fuerte Que he conocido Lo único que hacía Era preocuparte Te quiero Esto es muy doloroso Porque pues les digo Pues le afectó mucho su muerte Pero todo arranca Porque saca su canción Que yo creo que fue Una de las más polémicas Que se llama Bury a Friend Donde toda la canción No para de repetir Cuando todos nos dormimos A dónde vamos Y le responde Una persona bastante Parecida a XXXTentación Además de que Parte de esa canción Hace referencia A que está hablando Con una persona Que debe mantener Ella en la oscuridad Y las cosas que dice No debe decirlas En voz alta Tal cual dice Tu conversación Será algo que no se debe Decir en voz alta Honestamente pensé Que ella estaría muerta Ahora Llamando a seguridad Manteniendo mi cabeza Presionada En tierra del hacha O en tierra Tu amigo Ahora mismo También parte de esta letra Que eso es interesante Dice que ella tiene una deuda No dice con quién O con qué Donde ella dice Que tiene que vender su alma Y pues literal Que ella No puede decir que no Dice Por la deuda que tengo Tengo que vender mi alma Porque no puedo decir no Mis extremidades están congeladas Y mis ojos no se cierran Y no puedo decir no Y entonces se dice Que ella vendió su alma Para poder seguir Tipo en contacto Con ex 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 Tentación Y además Ella muchas veces decía Que no podía dormir Y pues que tenía pesadillas Y demás Entonces pues bueno Se complementa un poco Con esta teoría Así que como les digo Estas teorías Están muy locas Pero pues ahora sí Que se basan en cosas Que ella ha dicho En sus canciones Que como les digo Igual puede ser puro arte Sinceramente Y que así ella Pues saca las cosas De su pecho Y ya tal cual Pero bueno Así está esto Les digo Ha sido un personaje Bastante como polémico Así que ustedes díganme Están demasiado locas Saben algún dato extra O algo parecido Si son fans Bla 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 Les digo No me maten por favor Y pues bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren otra teoría conspirativa De otro artista De Katy Perry De lo que pasó De Taylor Swift Últimamente De Britney Spears Y demás Díganmelo en los comentarios Ahora vamos a explicar Rapidísimo Lo de los saludos Bueno Ustedes van a mi página de Facebook Y ven que yo publico Este video Porque yo siempre publico Cada video que voy publicando Ustedes Comparten ese video Y tienen que tener Esa publicación Donde comparten mi video En pública Para yo poderla rastrear Porque si yo veo ahí No pues 50 veces Compartido ¿No? Y le pico Y me sale No pues como están privadas No las veo Las que están públicas Son las que veo Y de ahí saco 5 personas Al azar Y son las que son saludadas Al final de los videos Ahora si quieres otra opción Puedes seguirme en Instagram En mis historias Siempre que subo video Les aviso que subí video Y les dejo Aquí está el emoji secreto Quien lo ponga en los comentarios De YouTube Del video nuevo Van a obtener saludos También saco 5 o 6 Al azar Que pongan ese emoji Así que en esas dos opciones Tienen Y pues les digo Son completamente al azar Para que no se me enojen De que nunca me pones Y demás Son al azar Ahora si que no es como De que hay Si ese no Ese no No Eso ha sido todo Por el video de hoy Los quiero mucho Y nos estamos viendo En el siguiente video Recuerden que tengo Cuatro videos a la semana Nuevos Para que vengan Aquí abajo Les va a estar apareciendo Otras opciones de videos Que he subido últimamente Para que se pongan al corriente Y les van a gustar Les mando besotes Bye El día de hoy Los saludos van para Abduzcan Mágico Illuminati Para Dan Rey También para Rodrigo LS Para Brandon Hernández Y para Joyce Rodríguez Y ahora también les puse Seis personas Que pusieron el emoji Secreto de Instagram Aquí les dejo los saludos Los quiero Bye Bye